Hola, mi nombre es Innovi, y fui creada para celebrar junto a ustedes, las ideas de innovación que se han convertido en beneficio para nuestra institución. Estoy muy agradecida. Bienvenidos a mi mundo. A partir de ahora, iniciaremos un viaje inolvidable. Ustedes son nuestros invitados, y hoy compartiremos todas las ideas de grandes visionarios, creativos, líderes curiosos, y gente comprometida, que con sus acciones han logrado transformar nuestro banco, Banreservas. Gracias por estar aquí. Los invito a compartir, y disfrutar de este gran momento. Permítanme presentarles a mi compañera humana, con quien compartiré la conducción de este maravilloso evento de premiación, con ustedes, Silvia Furniel, para quien pido, un fuerte aplauso.